San Martín ha convocado a conferencia de prensa la Intendenta Analia Becerra. Atención porque se viene un lanzamiento en conjunto con la Facultad de Arquitectura de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. ¿De qué se trata? Lo compartimos a continuación. Pensando en las políticas para seguir fortaleciendo la planificación y el desarrollo de nuestro departamento, es que nos comprometimos a asumir el compromiso con la UBA para llevar adelante y poner en marcha este proyecto. Le voy a ceder la palabra a Guillermo, al arquitecto Guillermo Tela, que la verdad que es un gusto tenerlo acá, para que les dé datos técnicos de cómo consiste el programa que es Ciudades para Armar. Arquitecto, me imagino. Un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo. Gracias, David. Gracias, mi mamá. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. ¿Estamos? De esta, por favor, del trabajo que van a emprender. Sí, agradecidos de estar en esta ciudad maravillosa con la calidez con la que nos han recibido. Nosotros somos especialistas en ciudades, analizamos, examinamos e intervenimos sobre ciudades. Lo estamos haciendo en el marco de una experiencia académica desde la Facultad de Agricultura y Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, en una materia de final de carrera, como es Ciudades para Armar, de la que somos profesores. Y en este caso nos interesa reflexionar sobre las dinámicas territoriales por las que está transitando San Martín de San Juan, como ejercicio académico con la pretensión de empezar a encontrar rasgos estructurales que definen al municipio, algunos problemas críticos y pensarnos un escenario de crecimiento consensuado hacia el 2060. Y ahí tenemos para eso un centenar de estudiantes que están elaborando propuestas para contribuir a esta idea de un horizonte a varias décadas vista. Es una experiencia interesante. Nosotros pensamos que las ciudades no son solo lugares en el espacio, sino también historias en el tiempo. En ese sentido hay una memoria de lugar que recuperar, que identificar y operar sobre ellas. Consideramos también que las ciudades pueden crecer solas y en ese sentido crecerán por iniciativas individuales o debieran crecer en el marco de una estrategia de planificación donde las acciones vayan encadeándose en el marco de un horizonte de crecimiento consensuado. Es parte de la experiencia y por eso estamos visitando en estos días San Martín de San Juan, recorriendo sus lugares, sus historias, tomando contacto con la comunidad. Estamos muy bien acompañados por Ana y todo el equipo de gobierno. Estamos muy contentos con la experiencia y mucho para compartir. ¿Cuánto tiempo demandará este trabajo aproximadamente? Y bueno, ¿y esto en qué formato se entrega? Justamente para poder ponerlo en práctica. Aguardo un momento, por favor. Buenos días a todos. A todos, primero que nada, muchas gracias por el corazón con que nos han recibido. Nos estamos sintiendo en casa. No vamos a querer irnos. La realidad es que las ciudades demandan mucho tiempo en construcción. No podemos hablar de plazos. La ciudad, por suerte, somos todos. La ciudad es la obra de arte y arquitectura colectivo más grande que hay. Y la formamos entre todos. Eso quiere decir que nuestra visión es integradora porque todos tienen que participar. Todos los organismos, los vecinos, las personas, los niños, los adultos, las personas de mayor edad. La ciudad es todo eso. Es la sumatoria de todas esas concentraciones de personas. Entonces, es nuestra idea tener un trabajo académico que va a ir rotando, pero que va a durar a lo largo de cuatro años, pero tener mucho tiempo antes con nuevas visiones de una ciudad integradora, de una ciudad smart city, con conectividad inteligente, una ciudad verde, con movimientos slow, con situaciones urbanas agrícolas, de cuidado, de tierras fértiles, de fortalecimiento industrial, pero que no sea dañino, de consolidación, de densificación. Los chicos están trabajando también con un sistema de marca ciudad y branding city, que lo hemos hecho especial para que tenga el municipio de su identidad y pertenencia exclusiva. Estamos trabajando con urbanismo inclusivo, con urbanismo etario. Pusimos un montón de temas que hoy por hoy demanda el urbanismo en todos los lugares del mundo. Ciudades verdes, sostenibles, sustentables, y en el cual nos parece que San Martín no puede quedar ajeno. Es nuestra idea como docentes, nuestro proyecto ambicioso, que San Martín sea una ciudad modelo. Esto seguramente va a ser una herramienta que la intendenta, no sé quién me va a contestar, pero una herramienta que a la intendenta también le va a servir muchísimo, ¿no?, en los próximos años. ¿Arquitecto? ¿Su apellido? ¿Gropa? ¿Gropa? ¿Qué? ¿Qué? Nuevamente, un gusto estar acá con todos ustedes y con el municipio. Sí, como venís diciendo, este es un trabajo que a lo largo de los cuatro años que se va a estar desarrollando, van a ir saliendo algunas anticipaciones, algunos pre-proyectos, que van a empezar a generar una cartera de consulta, no solamente para la intendencia, sino que los vecinos puedan participar, formar parte de talleres de consulta, talleres vecinales, y que tengan acceso no solamente a la información que vamos generando, sino al conocimiento que se va formando sobre el territorio. La idea, como venía diciendo la arquitecta Blanco, es que la ciudad se vaya construyendo entre todos, no solamente los que vienen de la universidad, no solamente de los que forman parte del municipio, sino también de los vecinos. Entonces, es parte de una construcción conjunta. Bien, ¿cómo se financia este proyecto? ¿Tiene un costo? ¿O es gratuito? Costo cero. Costo cero, dijo la Intendenta, y se le iluminó la cara con una sonrisa. Costo cero, que es interesante. Para poder concretar, y creo que Mónica, cuando tuvimos, y con el arquitecto, la primera visión, yo les dije en un momento que tenemos que proyectar al San Martín 2050, porque vemos que San Martín 2030, ya el 2030 está muy cerca, y ellos aumentaron 10 años más en la planificación. Fue un comentario, pero ese comentario se tradujo ya en una proyección. Seguramente van a surgir proyectos a corto, a mediano y a largo plazo, y bueno, en función de eso, nosotros también, y en las demandas de nuestra comunidad, es como vamos a empezar a aplicar. Los financiamientos, y bueno, hay que salir a golpear puertas, ver quién nos va a ayudar, o si se abre un, digamos, en la esfera nacional, una puerta que nos pueda brindar financiamiento, lo haremos, siempre pensando en el bien para nuestro departamento, y el crecimiento que es lo que anhela toda la comunidad. Bueno, ahí está. Eh... ¡Gracias! ¡Gracias!